La OMS celebró que Pfizer haya informado que la vacuna tiene la eficacia del 90%. El director general de la OMS, Tedros Anon, consideró este lunes alentador el anuncio realizado por los laboratorios Pfizer y BioNTech sobre esta vacuna con el potencial de eficacia en un 90%. El Departamento de Estado norteamericano detalla la ayuda enviada a Centroamérica. El Departamento de Estado informa que está colaborando arduamente con todo el sector de Centroamérica. JF Bravo se llama el operativo. Ya a este momento habría rescatado 56 ciudadanos en Honduras y Panamá, transportado 19 socorristas panameños a comunidades necesitadas que quedaron aisladas por el desastre entre tantas operaciones. Cubanos celebraron victoria a Biden. Cara conocida dijeron. Esperanza, alivio e incluso alegría son las palabras que más usan los cubanos para referirse a los resultados de las recientes elecciones en Estados Unidos. Con la victoria del candidato demócrata Joe Biden, muchos esperan que se aflojen las tensiones entre Washington y La Habana. En las calles cubanas no se deja de hablar de las posibles repercusiones. La agencia china de noticias hizo debutar el primer robot presentador de noticias. La agencia Xinguá detalló que el conductor virtual ya es un miembro de su equipo que puede trabajar las 24 horas en su sitio en Internet y otras plataformas electrónicas con reducción de costos de producción y mejora la eficacia.